Noticias La Lupa Araucana La Policía Nacional logró la captura en el municipio de Cravo Norte de dos presuntos integrantes de las disidencias de la FARC que se dedicaban a la extorsión a comerciantes y ganaderos. En el municipio de Cravo Norte la Policía Nacional dio un duro golpe al décimo frente de la FARC Martín Villa, logrando la captura de dos de sus integrantes, quienes estaban dedicados al cobro de extorsiones. A estas personas se les logró incautar munición calibre 9 milímetros y agendas que contenían los datos de las personas a las cuales les cobraban las extorsiones. Es importante resaltar que en este caso se logró la incautación de unas valeras en las cuales los delincuentes dejaban constancia del cobro de sus extorsiones y estos documentos tenían los logotipos del frente décimo de las FARC Martín Villa. Este es un duro golpe a todas las estructuras que se dedican a la extorsión en el departamento de Arauca. Estas personas fueron dejadas a disposición y invitamos a la comunidad en general para que siga denunciando a todas aquellas personas que se dedican a este delito. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, afirmó que los dos guerrilleros se dedicaban al cobro de la extorsión. Hemos podido establecer que se dedicaban al cobro de extorsiones a la comunidad en general, a los comerciantes, a los ciudadanos, a los ganaderos y a las personas de bien del departamento de Arauca. A los subversivos se les encontró documentos que servirían para la inteligencia militar en el departamento de Arauca. Se les encontró documentos importantes con una información muy valiosa que muy seguramente nos va a servir para adelantar otras investigaciones que harán como resultado otras capturas. Las autoridades del departamento de Arauca realizan en conjunto operaciones para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Estamos en coordinación con las fuerzas militares haciendo un trabajo de control para evitar que estos grupos armados organizados se sigan expandiendo en el departamento de Arauca. De otro lado, el acto oficial manifestó que se adelantan investigaciones con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el atentado terrorista en el municipio de Saravena. En el caso del municipio de Saravena también estamos adelantando unas labores muy importantes con la Fiscalía General de la Nación y muy seguramente en los próximos días podremos estar dando resultados frente a este tema. Con la captura de estos dos sujetos se desarticula al grupo de milicianos de la FARC que vienen extorsionando en los municipios de Tama y Puerto Rondón.